¡Hola, Happy amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Sorprendidos de verme? Soy Dani y a partir de hoy nos vamos a ver todas las semanas. Porque en Happy Learning estrenamos sección, mi sección, Aprende con Dani. En esta nueva sección vamos a descubrir gran cantidad de cosas. Vamos a hacer experimentos, resolver acertijos y vamos a aprender muchísimas cosas juntos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de los animales, pero de los animales que están en peligro de extinción, de los que están a punto de desaparecer. ¡Mirad! Este es mi perro, Leo. Leo tiene muchísima suerte porque vive en mi casa y le cuidamos un montón. Pero hay otros animales que no tienen tanta suerte. ¿Os imagináis que desaparecieran todos los perros del mundo? Pues hay algunos animales que están a punto de desaparecer. Como los tigres, linces, ballenas, osos polares, tortugas. Hasta las abejas están a punto de extinguirse. Es más, en algunos lugares ya han desaparecido. Y eso a mí me da pena, mucha pena. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudar a los animales? Lo primero es aprender muchísimas cosas sobre ellos. Donde viven, que comen y cómo les afecta lo que hacemos los seres humanos. Cuanto más sepamos de los animales, más les vamos a querer. Porque son geniales, son preciosos y además, algunos son muy divertidos. También tenemos que andar por el campo para disfrutar la naturaleza, conocerla y cuidarla como se merece. Si esta simple bolsa la tiráramos al mar, podría provocar la muerte de algún animal marino, como un delfino o una tortuga. Mirad estas imágenes. Esta foca se ha comido una bolsa de plástico pensando que era comida. Lo más probable es que la pobre se muera. ¿Os dais cuenta de lo importante que es respetar y cuidar la naturaleza? Otra forma de cuidar la naturaleza y salvar a los animales es consumir de manera más ecológica. Apagando la luz cuando no se necesite, cerrando los grifos, cuando no estéis viendo la tele, apagarla. Si hacemos todo esto, la naturaleza estará mucho más limpia y los animales vivirán más y mejor. Y nunca, nunca, nunca desaparecerán. En este mundo cabemos todos. La tierra es nuestra casa, la de todos los seres vivos. ¿Nos ayudáis a cuidarla? Espero que sí. Adiós, Gaby, amigos. Ah, por cierto, si me queréis ver volar como una cometa, nos vemos el próximo jueves. Adiós.